Comenzamos y ya Naranja tiene posición, bueno, ya la acaba de perder, pero todavía tiene más porcentaje a su favor. Naranja es un jugador que, por lo que he visto hoy, es paciente, spacing. Sí, los dos personajes van a tener que intentar hacer eso, o lo van a hacer, en verdad, van a hacer eso, mantenerse a raya uno con el otro, aunque yo creo que Naranja va a tener que aproximarse un poco más. ¿En este macho? Sí, en este macho, ya que Marv también tiene buen alcance. ¡Wow! ¿Qué situación más extraña? De counter a counter. Bueno, le pudo pegar el counter después de un golpe que está a su punto de dejar de parado, entonces... Oh, pero el Punisher... En verdad, Punisher tuvo una buena idea con eso, pero Naranja pudo escabullirse. Naranja dijo como que yo he visto eso antes. Sí, yo creo que no es la primera vez. ¡Ok! Eso fue muy bueno, Adel. Se está mirando aquí. Yo también. Señores, el Punisher está haciendo lo que hacen los Punishers. Puniciando. Puniciando. Está castigando, pero ahora mismo casi los dos están aléctricos. Bueno, una punta es casi malo o un backer, exacto. Yo iba a decir exactamente eso. Bueno, Naranja tiene la delantera ahora, pero no... Si... Vamos a ver si la puede mantener. ¡Oh! No la pudo, no la mantener. ¡Muy lindo, Punisher! 0 a 0 otra vez. Está reñido esto. Muy buen agarre de parte. Bueno, no la pudo, pero... No la pudo, pero... No la pudo, pero no la pudo. Ok. Vamos a ver, espera un poco ahí. Vamos a ver, al Punisher lo acaban de castigar. Un Upvive fallido ahí. Pero... Se está manteniendo... Está muy, muy cerca esta mano, señor. Los dos están en Loser's Rocket. Ninguno quiere irse a casa todavía. Nadie quiere irse a casa. Están tirando lo mejor, señor. Ok. Tremendo punish al punisher. ¿Qué puede hacer Naranja? Vamos a ver. Otra vez tiene la posición. Me dejó el central stage, pero no importa. Lo vuelve a recuperar. A ver. Ahí estaba Naranja cargando cosas a safe distance. Pero el punisher. Con esos combos. Mira ya. Lo trajo back otra vez. Oh, se arriesga. Casi, casi. Consigue lo que quería. Casi, casi. El fel falló. No. El fel está un poco fuera. ¡Qué rayo! ¡Wow! Solo Naranja, gente. ¿Qué? Solo Naranja. Pero, ¿qué pasó? Parece que en los frames. Sí, fue en tu frame, pero... Pero Naranja no se ve. No se ve como se ha prendido. Pero el de Sunai. Yo entiendo. O sea, le dio como antes. No lo sacó para afuera. Lo dejó como ahí mismo. ¡Wow! No lo vio nadie así. Le dio como en él. Y como que se quedó como stun. Sí, sí, pero... ¿Por qué? Bueno, yo no puedo explicar lo que pasó ahí. Yo nunca he visto eso. Se vio terrible, señores. Vamos a ver qué puede hacer el Punisher. Estaba muy cerca de la mano. Sí, estaba muy cerca. Estaba muy cerca. Vamos a ver si alguno lo puede atar hacia el otro mejor. O... Vamos a ver si... Podisher puede devolverle la mano. Aunque yo creo que... Bueno. Como veo esto... Bueno, gente. A favor. Naranja. Otra vez. Naranja está... Sí, está jugando más rápido. Naranja. Está jugando más... La primera fue como para conocerse. Sí. Eso crea confianza. Tú estudias al enemigo. En la próxima mano tal vez tú juegas mucho, mucho mejor. Porque ya tú sabes que él es capaz. Aquí tenemos un backdrop de parte de Naranja. Momento de Edgar. Es que es raro que no trató las cosas raras esas que trató ahorita. Vamos a ver, Hens. 109%, 110%. Todavía eso se puede devolver. Mar, uno de los personajes que puede devolver eso con un smash. Oh, no le digo. Qué raro. O con los chombros que vimos. Naranja tiene una suerte extraña el día de hoy. O sea, hay unos golpes que deberían darle, pero no le han dado. Señores, rumbo tope y vamos a ver. Pero bueno. De parte, por luces... Ok. Como dije, ya... Como prácticamente están en empate. Prácticamente. Él ha agarrado esa vida ahí y no la ha soltado del Punisher. Ahora es momento de él castigar como su nombre. Buena. Me rompió el escudo. El Punisher demostrando, gente, por qué le llaman el Punisher. Sí, podemos traer en verdad. ¡Diau! Buena, en verdad. Ok. Ahora está sacando muchas ventajas. ¡Oh! ¡Wow! También tenemos el 2-frame. Vamos a llamarle ese 2-frame. ¿El 2-frame? Sí, porque... Es muy difícil darle a alguien cuando cae en ese sweet spot. Ok. Ok, el Punisher el castigó bien. Está teniendo mucha paciencia. Está viendo los errores que está cometiendo Naranja. Pero vamos a ver si Naranja puede calmar. Ok. Ok, eso fue un poco de DI mal ahí. No debió morir en ese porcentaje. Tal vez esté un poco desesperado o tal vez no se sepa el DI correcto. Y al lado opuesto, Naranja con 65% arriba. Pero... No es tanto. Vamos a ver qué puede hacer. No, no es tanto, en verdad. Se puede hacer todavía. Eso le favorece mucho a Naranja esa vida. Sí, claro que sí. ¡Oh! Ok. Pero el Punisher... ¡Oh! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué hagan?! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cácero el doble sal! Yo puse que lo había gastado. Bueno. Se está jugando, gente. ¿Esto no quieren ir a su casa? Naranja a ley de una, gente. El Punisher tiene que matar ahora. No puede dejarle ventana abierta a Naranja porque Naranja entonces se convierte en el Punisher. Y no sería bueno. Vamos a ver. Naranja está buscando bajar y llega a bajar. Ya Naranja está en match rate. Si él saca un poco de porcentaje como en 70 podría matarlo, en verdad. Pero no, porque el Punisher te castiga. Lo mató, eso. ¡Wow! Ese era el Up-B que está buscando. El Up-B, sí. Pero también tengo que cuestionarme el DI, pero el golpe sale tan rápido que... No dio tiempo. No dio tiempo, en verdad. Señores, está una a una, gente. Está una a una. La batalla final y... Ya, el desempate. Vamos a poner el Final. Creo que fue el que pusieron. Sí, Final. Final Destination. No, ni un trasparador. Bueno, sí. En verdad, creo que a Marge le iría mejor en ese momento. Bueno, vamos a ver. Final Destination. Final Game. Final Everything. De este torneo para estos dos jugadores. Uno de los dos tiene que ir a casa. Bueno, no a casa. Ellos se pueden quedar aquí. Sí, en verdad el evento está muy bueno. Para irse a casa ahora. Pero este es el momento donde hay que... 35-35. No, empatado. Como diría un buen amigo mío allá, Thor, en Santiago. Esto parece poesía. ¿Cómo? Esto parece poesía cuando tiene todo 35-35. Vamos a ver, gente. Señores, compartan el stream. No se queden con el stream. Compártanlo. Que estos juegos se están poniendo bien calientes. Míralo, míralo como lo llevan. 62-68. Ahora el 85-Marc vuelve. Se mantiene... A distancia se está manteniendo. Sí. Están jugando un poco más pacientes ahora. Sí, no está arriesgando cosas. Un poco bajo el recovery de Marc últimamente. Casi choca con el mundo. De una forma extraña. Se puede hacer ese counter en Edgar desde ahorita, pero no le ha funcionado. Lo mató. Lo mató, le dio con la punta. Ese smash de Maduro se da con el final del golpe. Ese smash de Maduro se da con la espada de Martin. A Naranja. A Naranja parece que sabe su vuelta alrededor. ¡Uh! Eso fue bueno. Eso fue bueno. Si le hubiera dado con la... ¡Oh! ¡Wow! Muy buen intento, pero lo hace... Fue buen intento, en verdad. Creo que intentó tirarse con un backer, pues parece que no le pudo salir. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Eso hasta yo me lo hubiera... ¡Ok! Agarre. Ok, ya sí. Claro que sí. Ok. Última stock. Está cerca, está cerca. 48%. Está cerca. La naranja está presionando ahora. Sí, este es el momento. ¡Oh! Ok. Con Simblade. Esperemos que mantenga la compostura. En estos momentos ya de última vida que se pone peligrosa la cosa. Side B, parte de naranja. ¡Oh! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¿Qué fue eso? ¡Lo mató! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡¿Qué?! ¡Se lleva la victoria! ¡Qué fue eso!